hola amigos como están espero que se entren muy bien nosotros esto ya es lo último de la inauguración entonces quedó lo que es lavar los trastes y ahí están noé junto al ciervo finalizando el trabajo de la lavada de trastes me van a ayudar me dijeron está bueno dije yo yo estaba subiendo un video que yo estaba subiendo pero ahí está ahí como en mi caso de cuesta que entonces me quedé aquí un rato platicando como le ha ido como no se me ha ido a mi pues ahí como vivo platicando si pues y cuando vieron a las patojas que agarraron ahí los baños detrás se vinieron a colaborar porque la unión hace fuerzas exacto ahí está la cuchilla le metió ese hulito a el empaque yo de aquí lo tomé a tierra la tierra no fue así no puede poner cerveza en licuadería porque usted va a agarrar la licuadora no pues ni eso va a poder hacer este restaurante es el bueno ya este restaurante es el bueno ya este restaurante es el bueno ya si para que vamos a mandar a lavar esto y así así para empujar y salir con un palo meter así o si no cuando lo prendes y quieres revolver lo que tienes ahí mete tu mano y lo revolves así cuando esté prendida la licuadora no no yo lo estaba haciendo aquí para abajo y esto va aquí ahí va el empaque ya si puede porque no tire el agua abajo no este mira pues este cuando uno quiere ayudar a la mujer uno lo hace si cuando uno quiere ayudarle todo se hace todo se hace exacto pero como digo yo a vos yo cuando en verdad uno no por ejemplo cuando la mujer ya no mucho puede entonces hay que echarle la mano si pero si por ejemplo lo que a mi no me gusta ayudar es cuando una mujer ya estaba acostada en la masa y como quien dice lavar los trajes ahí como lo hago yo no es cuando tiene que ser juntos o sea lavar los trajes así como está roche ahí vamos que esto es fuera fuera de la esposa ajá ajá si los dos ajá si porque muchos dicen que hay las mujeres no se cansan este es fácil trabajo no fíjense que no fíjense que si se cansan las mujeres también porque hacer el oficio de la casa de hacer todo se cansa ajá y si se dan cuenta ustedes que la mujer no tiene nada de descanso pero ni los domingos los domingos le toca el doble ya el marido dice ya quiero desayuno ya si a las 6 de la mañana hay algunos que hablan muy drásticamente ajá y a mi yo bueno yo estoy desentido porque a mi no me gusta que me hablen o me dicen ven y comer ven y comer ven y comer si bien feo se escucha bien feo entonces uno no tiene que tratar hacer cosas así cariño si pues aunque sea con el nombre la mujer se merece todo el respeto y todo el cariño todo ese amor también que uno tiene que darle si porque yo he visto varias parejas que vos ven y comer vos ven y hartate feo se escucha la verdad puchico y entonces el amor que se tenían de novio donde quedo eso y eso se trata de llevarlo hasta hasta envejecer hasta que la muerte no se espade en la barra se dice en la barra hasta que la muerte en las buenas y en las malas y hasta que la muerte se le sepade bien si pues y siempre respetarse ahí así que amigos si alguien tiene su esposa pues respeta la ama la cuida la dedique si no pues un día usted la pierde porque ahí usted no le supo agarrar la esposa es como un un oro fino si tu debes de cuidarlo a modo que no haya que como cizaña en el corazón no debe llenar porque uno tiene que convivir con la familia nuestros que tienen hijos tiene que convivir con los hijos si exacto y más cuando ya están los hijos más es belleza o cuando vienen los hijos es una bendición si es una gran bendición porque en la vida dice que herencia de Pio Bajo son los hijos exacto es bonito porque imaginate venir del trabajo y entras papa te dice te da un abrazo si también puede que si sería calidad o que te llegan a abrazar pues pa ya veniste y te desocupas puedes ir ahí a jugar con él ya pasas el tiempo no eso no se quiebra es plástico por eso hay muchos divorcios porque a veces no se entiende la pareja verdad exactamente no se entiende porque hay hombres que si no mira que si no está una cosa ahí lista ya comienzan ya sabiendo que la mujer tiene muchas cosas que hacer exactamente y ya luego se arrepiente uno de todo cuando mira la diferencia entre la esposa y así andar con otra que no es igual ya casi están por terminar ya con la ayuda de noel si pues si decidieran venir a echarle la mano al arroz que te dice que te dice por que no hagamos algo me dice que le veo que se que algo vende por que no usted no se queda aquí barriendo la casa haciendo los socillos yo voy a trabajar para la casa le digo me sacó risa porque que que sigue dicho ah quiere trabajar quiere trabajar es para la casa eso no le dije no tu eres mi reina tu eres mi reina tu eres mi reina tu eres mi reina te llenaron a mis príncipes si fueron los hijos el reina no pero los hijos tienen que cuidar de los hijos también tu eres mi reina yo le paro con mis hermanos que es un hermanito que es la soquilla todavía y yo le cuido porque le salió una vez unos granitos y me dio tanta resistencia Esto se había llenado tanto y mejor que hice yo me lo llevé a la farmacia, así que compraste unas pastillas, tanto como yo fui niño, todos, fuimos niños, todos, ahí sí que todos. Y entonces, debemos comprender a los niños, los niños a veces hacen discusiones. Exacto, pero tenemos que comprenderlo, va, porque son pequeños, ellos no tienen la mentalidad exacta como uno ya grande. Entonces, es de tolerarlos y no lastimarlos, va. De corregirlos ya cuando están un poquito más grandecitos, cuando ya entienden. O si es necesario llevarlos de pequeño porque es necesario. Pero pegarlos y no, solo hablarles, si no, eso no está bien. Por decirlo así con palabras, agarrar un, o sea, uno tiene que tomarle el tiempo para ir, para ir platicando, contarle un chiste, o una historia. Ajá. Ajá, lo que uno, tampoco de lo que le van, vas a contarle, que ya antes a mí me pegaba, así te voy a pegar yo también, a eso. No está nada bien. Esa semilla se va a ir creciendo y entonces lo mismo va a llevar, entonces uno, tiene que enseñarle siempre así, pero coge buenas a los niños. Exactamente. Bueno, a los niños, somos como 14, y la verdad todos nos estamos vivos. Ya, sí, gracias a Dios. ¿Cuántos son 14? 14, 14. Ah. Nosotros somos, ¿qué? 11. 45, no estás. No, 11, por todo eran los 15, pero a mi mamá se les murió unos 4. Entonces quedaron, ¿cuántos? 11. Quedamos 11. Ah. Pues mujeres solo 4. 4. Y varones. Creo que está la, está la María. Ah, la Antonia, yo y la Ilena. 4. Calidad, tener hermanas. Calidad, hermano. Calidad. Nosotros si nos llevó la tristeza, no es solo una hermana y 4 varones. ¿Cuántos varones? Solo una vez aprovechamos agüita con él. Ahora yo sí también tengo que aprovechar varias cosas. Ah, no. Pucha, ¿qué? Pero yo sí aproveché esa agüita en la roja. Ah, sí, pues, también, pucha, chica. Yo hasta panes estaba y comer ahí. Ah, ya lo vi. Mira, vi el video, vio qué. Ajá. Pero se miraba un cachito, mano, pura. Y hay algunos que nos ofendieron que porque fuimos, ¿por qué? Si eso es privado, no teníamos que grabar y escondía, pero de todas maneras. No, pero si hay algunas personas, ya después van a decir por qué, no, le hicieron ya. Vi un video de cómo el inicio, el compromiso de ella. Ajá. Y si uno no vio un solo, lo va a hacer. Ah, ya se acasó. ¿Por qué? ¿Cuándo fue? Se quedan extrañados, va, entonces ahí ya quedaron. No vimos nada de la relación de ella, pues. Sí. Bueno, además, pues, ¿sí? Sí, bueno, tiene que comentar. Sí, bueno, ahí ya está. Ahí está. Bueno, entonces ya finalizaron. Así es. Gracias a la ayuda de ellos ya terminé yo, porque a mí me tocaban los trastes. Ah, no, porque nosotros íbamos allá, porque había bastante, de verdad, y solo uno como que... Sí, se atrasa mucho, ¿no? Se atrasa mucho, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces es así como ellos han finalizado con la lavada de trastes, y vamos a llegar al final con este video. Sí, amigos, saludos a todos, espero que les guste. Hasta la próxima. Hasta la próxima.